Hola Víctor, soy Loreto Jaime de Sonaita, Sonora, quiero agradecerte infinitamente todas las bondades que fueron de tu parte y el apoyo que me diste, lo que aprendí y te lo agradezco mucho, con todas las dificultades que pudiera haber habido, pero te lo agradezco mucho, te recomiendo a mis amigos y próximamente te van a llamar, muchas gracias.